Llegas Y con todo el ritmo para vos Tu grupo Ganó Llegas Si acabó la larga espera Este invierno es primavera Porque llegas Y me abrigo en ti Llegas Cuando no creía en nada Como luz de madrugada Es cuando llegas Y me refugia en ti Y así Vas cubriendo el frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas No encenderé mi corazón Hace que mi alma sienta amor de nuevo Hace que a tu lado ya no sienta miedo Hace que me entregué con cada latido Y que no quede un segundo sin estar contigo Hace que mi corazón ya no te llego Porque puedo ver que es tu amor sincero Hace que te quiera más Un poco más Llegas y te quiero más De lo que ya te quiero Y con mucho sentimiento Caracol Carcol Llegas a curarme del pasado Se me olvida que he llorado Porque llegas El vacío en ti Y así Vas jugando frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas a encender mi corazón Hace que mi amor sienta amor de nuevo Hace que a tu lado ya no sienta miedo Hace que me entregue con cada latido Y que no quede un segundo sin estar contigo Hace que mi corazón ya no esté viejo Porque puedo ver que eso es amor sincero Hace que te quiero más Un poco más Llega si te quiero más de lo que ya te quiero Un saludo para la gente de barra en plata Hace que mi amor sienta amor de nuevo Hace que a tu lado ya no sienta miedo Hace que me entregue con cada latido Y que no quede un segundo sin estar contigo Hasta que mi corazón ya no esté viejo Porque puedo ver que eso es amor sincero Hace que te quiera más Un poco más Llega si te quiero más de lo que ya te quiero ¡Aplausos! ¡Gracias por ver!